El capitán de la selección argentina fue perseguido por miles de salvadoreños en su llegada al país. Desde antes, durante y después, en el aeropuerto, la carretera y el hotel, cientos de aficionados se volcaron para poder ver a Lionel Messi, el campeón del mundo que aterrizó a las 11.47 de la noche, en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Al llegar al lugar con la carretera casi vacía, no se visualizó la locura que se desataría al salir. La autopista Comalapa lució como si fueran las 6 de la tarde en un día de diciembre, con mucho tráfico vehicular. Se observó mucha velocidad e imprudencia por parte de varios conductores que intentaban seguir a los dos autobuses. Al ingresar al hermano lejano, el tráfico se complicó, pero se logró permitir el ingreso al campeón del mundo y sus compañeros hasta su llegada al hotel de concentración cerca de un centro comercial. En el lugar donde pasaron la madrugada del viernes, se notó abarrotado de personas que deseaban ver al número 10 aunque fuera de lejos. El equipo ingresó por la puerta trasera y gradualmente los aficionados que gritaron antes de enterarse de que el argentino ya estaba en su habitación se fueron retirando. Informó para Lpt Noticias, Gabriela Escoto.